Otra más de Liel Girls down and girls man all around Whether chuli brown or sexy brown Me saque a tu ave putana de up by a sound Chita pa dan up on the idea of my microphone Nadie va a cuidarte como yo Que te conozco bien Que se toca tu piel Que se toca tu piel Que se toca tu piel Nadie te va a amar como yo Que te conozco bien Que se toca tu piel Dejame de moquarte este amor Girls down and girls all around Girls de bonita at work Nadie ma come down and hear me Girls down and girls all around Girls de bonita at work Nadie ma come down Beautiful girl now from all over the world Girl with music and her ear full of pearl Sophisticated in diamond and pearl No for the masa that a material